Eh, lo vieron Mario, ¿querés que te lo explique? Previa, previamente en la Gaceta Los muchachos que le hacen sus regalos a el gobernador como el youtuber de aquí, muy conocido Para regalarle a Urtubey el casamiento Y dije, bueno, regalemos unos vasos y agreguemosle las seis pasiones del gobernador Era tanto el caos y el desorden que no le pude dar mi regalo Urtubey se fue y no le pude dar los vasos que le preparé Hace un mes se casaba Juan Manuel Urtubey con Isabel Macedo Yo fui al casamiento y no fui con las manos vacías Me dijeron, regalale algo al gobernador Preparé personalmente unos vasos que tenían seis corazones que representaban seis pasiones del gobernador Y los llevé al casamiento para regalárselos y además desearles felicidades Además de todo eso, grabé un vlog de todo lo que fue Que no es por nada, pero fue tendencia en Youtube Gustavo, gracias por dejarme meterme en tu auto así como... Sí, sí, sí La cosa es que nunca, nunca les pude dar los vasos Nunca, sí, 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 sí Cuando ellos salieron a saludarnos Eran diez mil medios, arriba, adelante, atrás, en todos lados Y no, no, no le pude dar los vasos Juan Manuel se fue y yo me quedé ahí con los vasos como... Después de eso dije, ¿qué hago? O sea, se los tengo que dar Vino el de prensa de Juan Manuel y me dijo si se los quería dar y que él se fue, se los daba Y yo dije, no, 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 no Quiero ver su expresión cara a cara y quiero contarle que es... Muy bueno Pasó un mes y hubo varios eventos Pero nunca pude concretarlo y ahí... Pero, pero... Llegó, llegó el día Resulta que ayer era la cena anual de techo De la organización Un Techo Que era una cena para recaudar fondos de las actividades que hacen ellos Y bueno, yo soy voluntario de techo Resulta de que ayer me invitaron a Kibaya Y que grabe un poco lo que es la cena Me dijeron de que había una chance de que vaya el gobernador Paco, somos, somos, Paco, somos, somos Para rey les conté a la gente del diario que, bueno, que iba el gobernador Y me dijeron, sí, llevalos vasos, animate, hacelo Y yo como, mmm, bueno Fui, bueno, a la cena, grabé un poco La cosa es que yo estaba afuera y justo llegó Juan Manuel Es raro decir Juan Manuel, pero también es raro decir Urtubey Entonces como que estoy en una duda, ¿cómo le digo? Eh, Juanma o Juan Manuel, no sé, no sé, no sé Cómo le gusta que le digan tampoco Algún día le tendré que preguntar Cuando llega, eh, nos presentamos los de techo Y bueno, yo le digo, soy Juaco Tengo un regalo para vos, eh, si te lo puedo dar después Sí, sí, bueno, bueno, dale Después continuó la cena, eh, estuve ahí grabando un poco, qué sé yo Y en un momento agarran y salen todos a sacarse una foto Eh, la foto de prensa que se sacan en el banner Y después que se saca varias fotos Escucho que se despide Y se empieza a ir, o sea, así No, es que me tengo que ir porque mañana tengo un acto No, 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 y como que agarré y corrí Perdón, te quiero dar un regalo No sé si puede ser Pero quiero que lo veas Admito que la imagen no es muy buena Porque fue todo muy a lo loco Fue todo muy rápido Eh, no tenía quien me grabe Porque fui solo Entonces era yo con la cámara así Toma los vasos, eh Admito que la imagen no, no, no me gusta No me gustó como quedó Pero bueno, lo importante es el hecho y Eh, pero cómo no Bueno Eh, fui a tu casamiento Para dártelos Eh, lo vieron mal ¿Querés que te lo explique? Muy bueno Bueno Cuando te casaste con Isabel Fui a la plaza A preguntar ¿Qué le regalo al gobernador? Y entre tantas cosas me dijeron vasos Y digo Pero tienen que ser diferentes Entonces averigué tus seis pasiones Entre todas está Isabel Como pasión principal, digamos Ahí está en el Titanic Esta es una, creo que de las primeras veces que te acompaño Isabel Después de esta, las motos Porque me enteré que es una de tus pasiones Los caballos Vos ganando la Libertadores con Kabenagi Y festejando un gol de juventud Bueno, ayer festejamos por suerte Ah, sí, el 3 a 1 Gracias querido Bueno, era ese Me encantó Muchas felicitas Dale Después me pasaron fotos Ese fue el video La idea era hacerlo corto Era más que nada contarles A ustedes Cómo siguió esta historia Porque en el momento Que no le pude dar los vasos En el casamiento Dije De alguna manera Se los tengo que hacer llegar Tanto trabajo Toda una noche Haciendo de los vasos No tiene que ser en vano Así que se los tengo que dar Y bueno, se los pude dar Se los pude dar Y parece que les gustaron Juan Manuel O Isabel O Juan Manuel e Isabel juntos Espero que les haya gustado ese regalo Así que bueno Ese fue el video Semanal de La Gaceta Un saludo grande Y bueno Nos vemos hasta la próxima Nos vemos y chau Chau